¿Qué es la seguridad de riesgo? No solo se va a solicitar, sino que estamos estudiándolo nosotros ya. Estamos estudiándolo. Nosotros, un ayuntamiento progresista y con sensibilidad social, y lo dije cuando tomé posesión, no va a dejar que los niños de familias que no tienen prestación social o que tienen problemas económicos se queden en el verano. Los niños se alimentan de todas maneras, aunque me los tenga que llevar a mi casa todos. No creo que haya ninguna institución, si la hay, la que tiene competencias y no es sensible, lo siento por ellos. Nosotros no vamos a ser insensibles. Yo me pongo en la situación de los padres y tiene todo el sentido del mundo. Evidentemente, la comida cocinada, que no está prefabricada, es de más calidad y hay que preocuparse de la alimentación de los niños. A mí me parece razonable que los padres estén preocupados porque van a perder calidad y, claro, retroceder nunca es bueno. Y si estamos retrocediendo en la calidad de los alimentos que estamos ofreciendo a los niños, pues estamos hablando de algo básico también. ¡Gracias! ¡Gracias!